Bueno, Romina, en virtud del manuscrito, del trabajo, de la presentación, de todo el trabajo y la trayectoria que has realizado en su conjunto, la calificación de tu defensa, de tu examen, es un 10. Así que felicitaciones a vos y, bueno, por supuesto, felicitaciones también a tu directora María Paz. Así que ahora a celebrar este gran paso. Bueno, felicitaciones licenciada. Muchísimas gracias Paz, gracias Vero, gracias Emanuel, bueno, gracias a Benja que está ahí firme desde temprano. Bueno, tengo palabras de agradecimiento para todos. Tuve la oportunidad de viajar en la licenciatura. Me acuerdo que mi primer final fue Matemática 1 con Verónica que estaba muy nerviosa con las ecuaciones diofánticas. Así que, bueno, agradecerles muchísimo y mi agradecimiento más que nada es a Benja porque me bancó siempre en todos los momentos de la tesis. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos, a vos. Y ha sido un esfuerzo enorme, sin duda, una perseverancia y, bueno, y aquí es hasta. Así que, felicitaciones. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias a descansar y a celebrar. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Romina. Y, bueno, solamente te hago un pedido que nos envíes el formulario RIDA completo. Así podemos poner el acta de examen. Solamente eso. Perfecto. Bueno, bueno. Gracias a todos. Una pregunta que quería hacerte, sí. Sí. Angélica, haga. Sí, decime, Verónica. El acta, el acta, ¿a qué mail? ¿A secretaría, a vos o a info? Sí, sí, está bien si me lo mandás a mí, está bien, Verónica. Solamente el PDF sin firma. Sí, el PDF sin firma. Perfecto. Sí. Bueno, lo haremos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Bueno, el comerismo siempre es grande.